Música Elevas mi kundalín y pones son en mi cabeza Vamos a lagos floridos y vemos rayos dorados Acorde con el ambiente siempre igual y diferente Juntos los dos explorando ese dulce panal de miel Vapor a plexo solar en ondas de glicolor Olas de roja pasión suben burbujas de amor Adiestrados por cupido volando un dragón alado Vamos buscando y probando de la eterna medicina Algo se va despertando un corrientazo en la espina Juntos los dos explorando ese dulce panal de miel Vapor a plexo solar en ondas de glicolor Olas de roja pasión suben burbujas de amor Agárrate bien, no te desconcentres Cuenta de una vez, cuenta de uno a diez Empieza otra vez Empieza otra vez Mírame a los ojos No dejes caer La electricidad La electricidad Yeah, yeah, yeah Dulce panal de miel Yeah, yeah, yeah Dulce panal de miel Vapor a plexo solar en ondas de glicolor Olas de roja pasión suben burbujas de amor Dulce panal de dulce panal de dulce panal de miel